Diálogo, Diálogo Urgente Gracias por continuar con nosotros aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente y nosotros hoy aquí con un invitado de lujo, el profesor Franklin García Fermín, ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es actualmente ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología y es miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido de Gobierno, del PRM. Buenos días y bienvenido sea usted. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Y nosotros complacidos porque sí, hace un tiempo ya que no nos veíamos. Desde que hablábamos a través de la plataforma que nos impuso el COVID y hablábamos de eso, del cargo que iba a ocupar el profesor en el gobierno del PRM. Pues un placer, profesor. Hay muchos temas que abordar con usted, además de lo político. El MESIT, muchos temas que tienen que ver, por ejemplo, becas, el llamado a hacer, a convertirse en entes sociales a los jóvenes. Pero yo quiero iniciar por un tema que está ahí latente y es el tema de la regularización de universidades y ese aval que se requiere para yo, por ejemplo, que me acojo a un programa que me vende a una universidad extranjera y que resulta que luego ese título yo he perdido el tiempo. Bueno, lo primero, que para una universidad poder operar legalmente debe cumplir con los requerimientos que le manda o exige la ley 139-01, que es la ley que instituye el sistema de educación superior en la República Dominicana y que está adornada de un conjunto de reglamentos específicos que van en la dirección de regular no sólo la aprobación de un centro o un instituto o universidad de estudios superiores, sino además la permanente, ¿cómo le digo?, supervisión que debe tener el ministerio de esa institución de educación superior. Quiero aprovechar el programa porque veo con frecuencia y en días pasados, como tú te refieres, algunas personas que recibieron títulos universitarios, supuestamente, no es que no tengan ningún valor para esa persona, pero institucionalmente el MESI no los reconoce porque no son títulos oficiales y instituciones avaladas por las leyes específicas de educación del país a la que pertenece esa universidad. Y estamos también muy preocupados porque permanentemente por las redes, por la Internet, vemos que se está bombardeando un conjunto de instituciones que tienen su sede fuera de la República Dominicana ofreciendo, ofertando doctorados, doctorado en dos años, lo cual es imposible. Primero, porque un doctorado implica una investigación y normalmente una investigación te coge dos o tres años y puede que sea más. Y sin embargo, ellos están ofreciendo doctorado en dos años. Y otra, ofreciendo maestría. Yo quiero hacer un llamado a la población, aprovechando este medio, para que los jóvenes y cualquier tipo de persona que esté interesada en realizar una mayor preparación de sus conocimientos, que previamente, antes de inscribirse en una institución extranjera que ofrece programa a través de la Internet, se acerque al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a verificar si esa institución tiene el aval, el reconocimiento de la MESIC. Doctor, y los que cayeron en el gancho de hacer este tipo de estudios, ¿perdieron su tiempo? Bueno, no vamos a decirlo absolutamente, porque se supone que usted puede participar en un curso, vamos a poner un ejemplo, de 30 horas. Ese curso de 30 horas, en término oficial, es un curso de formación continua. No es reconocido por el Ministerio de Educación Superior como una formación universitaria, pero sí tiene algún nivel de... ¿Algún conocimiento te da? Algún conocimiento te da. Entonces, no fue que lo perdió todo, ¿verdad? Porque algún conocimiento tú adquiriste. Pero ese título no te va a dar el aval para ciertos reconocimientos, tanto en el país como en el extranjero. Ahora mismo el Ministerio está dando seguimiento, supervisando, investigando sobre algunas de esas universidades que venden ese paquete. Hemos designado una comisión que esperamos que muy pronto nos arroje un resultado de algunas instituciones que están apareciendo en las redes sociales, es decir, por la virtualidad que ofrecen título a través de la virtualidad. Hay instituciones que tienen aval internacional y nacional, ¿verdad? Que pueden ofrecer a través de la plataforma programas a través de la enseñanza virtual, pero hay otras que no tienen el reconocimiento. Estamos investigando y tan pronto termine la investigación, la vamos a dar a conocer para que también el público en general esté atento con esas universidades. Como el caso, ¿verdad?, de profesores universitarios que participaron en programas de doctorado, los cuales no tienen reconocimiento oficial del Estado Dominicano. A través, que lo debe hacer, a través del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, que es el órgano rector del Sistema de Educación Superior. Doctor, el programa de maestría y doctorado, ¿cómo va? Tenemos programas de maestría y de doctorados en la siguiente, principalmente, principalmente los de doctorado, en las siguientes modalidades. Programas de doctorados que están realizando universidades dominicanas en alianza estratégica con universidades extranjeras. Allí, donde no tenemos todavía la capacidad para impartir doctorado solo con las universidades locales, entonces lo que promovemos son alianzas entre universidades locales e internacionales. Y, en aquellos casos que sí, la universidad tiene todas las condiciones ya para dar programas doctorales, pues también se están dando programas doctorales con universidades nacionales. Recuerden que esto debe ir, todo programa debe ir al Consejo Nacional de Educación Superior, quien va a evaluar, va a estudiar, y finalmente, si cumple con todos los requisitos de ley, entonces se aprueba. ¿En cuál carrera doctor? En todas hay doctorados. Y programas de maestría en todas, ampliamente. Mucho más, claro está, que los programas doctorales. Pero, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para poner un ejemplo, que podría señalar otra, la Pucamayma, la UNAPEP, INTEC, tienen programas en alianza con universidades extranjeras. La UAS, por ejemplo, tiene con la Universidad del País Vasco, un programa doctoral, y lo viene ejecutando de hace muchos años. Y son programas que realmente, pues, yo creo que ya la UAS, uno de esos programas puede ofrecerlo solo ya, porque tiene la suficiente cantidad de investigadores. Porque resulta que un programa doctoral... ¿Ese en qué hay que hacer? Es en derecho. Usted hablaba ahorita, a propósito del tema doctorado, y esas universidades, que era imposible en dos años, un doctorado, porque implica investigación. ¿Qué tanto hemos avanzado en el país en ese tema de la investigación? Sí, bueno, la investigación es muy importante para el desarrollo de la ciencia. Y, evidentemente, para que una universidad pueda elevar su calidad, su reconocimiento, su prestigio, tiene que invertir en investigación. Nosotros, desde que llegamos al ministerio, encontramos un presupuesto muy mínimo, todavía es mínimo, de 220 millones de pesos, que se invierte en investigación, son recursos que se conocen como los fondos SIC, que son fondos para investigar, para que las universidades concursen, es decir, presenten proyectos y un equipo, a través de un proceso, de un sistema, entonces ese equipo escoge los programas, las investigaciones, las pruebas, y entonces se desembolsan los fondos a las universidades y lo llevamos a 338 millones. Este año que acaba de, bueno, para este año 2023, aprobamos 84 programas de investigaciones, proyectos de investigación. Alrededor de 20 universidades presentaron proyectos de investigación, porque también participan los institutos de investigación. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene un instituto de investigación, se llama el IDIAS, ellos participan en proyectos de investigación. Para ponerle un ejemplo, ¿verdad?, de los institutos. Bueno, más de 20 instituciones de educación superior, participaron, tienen proyectos de investigación que vamos a invertir algo más de 660 millones, no, sí, 660 millones de pesos en esos 81, 84 programas de investigación. Ahí ganó, bueno, el que mayor proyecto se le aprobó fue a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, después le siguen la INTEL, la Pucamayma, la UNFU, la Universidad Evangélica, en fin, alrededor de 20 universidades del país ganaron proyectos de los fondos C. Esto independientemente de los proyectos de investigación que realicen ellos, ¿verdad?, con sus propios recursos, que pueden llevar proyectos de interés. Pero estos proyectos, ellos también tienen que aportar un porcentaje que muchas veces se le calcula en base a los locales, a la luz, y esas cosas que se supone que la universidad aporta. Ahora, los recursos, los laboratorios, muchos lo tienen que cubrir, se cubren con los fondos CIT, que eso también ayuda a que las universidades adquieran a través de estas investigaciones tecnología, alta tecnología. Doctor, hablando de tecnología, miren, los estudios indican que para que los países puedan desarrollarse y ser competitivos en el tiempo tienen que ir acercándose a la carrera de matemática y de tecnología, de ingeniería. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo se estaría impulsando, ¿verdad?, estimular a que los estudiantes, a que se vayan creando profesionales, investigadores, científicos en esas áreas? Muy interesante tu pregunta, porque ahí me permite entrar a las becas, ¿verdad? ¿Qué resulta? Evidentemente que en la sociedad del conocimiento en la que vivimos hoy, Peter Drucker, usted recordará, en los años 80, hablaba de esa sociedad, del porvenir, del futuro, y ya estamos en ella de hace mucho, la sociedad del conocimiento. El conocimiento es lo que te va a dar riqueza y lo que va a sacar a un país de la pobreza. Eso hay que estar claro. En ese sentido, nosotros promovemos, el Ministerio de Educación Superior promueve las enseñanzas de la carrera STEM, como le llaman, por las siglas que se conocen en inglés, que tienen que ver con las matemáticas, las ingenierías, la física, la biología, todas esas carreras que son ciencia pura, son hoy muy importantes. No es que no son importantes las demás, todas, pero esas son las que hay que dar mayor prioridad. Y son así de demandadas. Sí, claro, no hay solo eso, también que tenemos que crear un ambiente, una condición, un estímulo, y por eso preparamos lo que llamamos el informe cero, que es un estudio que se hizo para determinar cuáles son las carreras y las especialidades que son de alto interés para el desarrollo del país. Y ahí, evidentemente, que las becas internacionales y nacionales que estamos otorgando tienen que responder a esas prioridades. Beca para estudiar derecho, eso no es prioritario. Ahora, bueno, no es que... No es que no se otorgue, pero no es lo prioritario. No es lo prioritario. O sea, las becas que otorgamos, ingeniería de software, matemática, formar ingeniero. Nosotros tenemos programas de doctorado, por ejemplo, en Francia, ahora mismo tenemos 55 jóvenes formándose de estudiantes de ingeniería de la UAS, formándose en Francia en el área de doctorados en ingeniería. Para que cuando esos jóvenes lleguen al país, pues tienen una capacidad extra. Ahora mismo, que hay tantos movimientos, terremotos, ¿cómo le llaman? El Telúrico. Movimiento Telúrico. Telúrico. Que hoy, por cierto, hoy... De 4.5. Sí, hubo ese movimiento. Nosotros tenemos una alianza con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y una universidad en Italia que son expertos desarrollando investigaciones porque estamos desarrollando unos programas que están trabajando en esa dirección. ¿Verdad? Lo que hay que desarrollar aquí en el país no vamos a reaccionar cuando haya un... Esperamos que nunca llegue. Cuando haya un sismo. Mire, me hace enseña allá que nos quedan unos pocos minutos. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad de que usted como miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno nos diga cuál es la actualidad del partido hoy día. Bueno, el PRM es una fuerza, podemos decirlo sin temor a equivocarnos la fuerza mayoritaria políticamente hablando. Bueno, quedó demostrado en las elecciones hace menos de tres años y las encuestas reflejan que el PRM se mantiene entre un 43 y un 45 en las encuestas que es muy alto, ¿verdad? porque siempre los candidatos o los aspirantes a la presidencia sobrepasan, ¿verdad? la frontera de la simpatía del partido X o el partido que lo va a llevar. En este caso el PRM sigue una tendencia de crecimiento, está llevando a cabo una política de captación de nuevos o de más adectos, de miembros, y en eso estamos ahora mismo enfocados. Evidentemente que en el partido la fuerza vamos a decir, no voy a decir unánime porque sería demasiado, pero la inmensa mayoría en el partido está consciente que tenemos que retener el poder para seguir implementando las políticas públicas en beneficio del país como lo ha venido haciendo el presidente Luis Abinader que ha desentado el poder, que ha desentado la función pública. Fíjese que romper con la corrupción como lo ha hecho no es una tarea fácil en un país que ha estado signado por la corrupción desde la fundación del Estado Nación. Sin embargo, el presidente ha roto con eso. O sea, que se puede combatir la corrupción. Ahora, la gente pregunta en alguna gente y ustedes, pero el presidente va. Bueno, evidentemente que él tiene todo el derecho, no tiene que someter al país a un trauma, a un estrés político como sucedió en el 2020 que tuvimos un estrés político porque se quería reformar la constitución para el presidente de ese entonces perpetuarse en el poder. No, la constitución le permite al presidente repostularse, optar por un segundo mandato. Pero él parecería que sigue pensándolo para entonces decidirlo. él es un hombre muy comedido, él sabe en qué momento lo va a decir y en qué momento procede porque él no puede someter al país ahora a un debate de si la relación o no con tantos problemas que hay en este país y tantas cosas que hay que hacer. Yo creo que tenemos que enfocarnos en resolver esos problemas. Ahora, a partir de agosto entiendo yo, entiendo mi opinión como observador y con mi experiencia, a partir de agosto cuando ya el presidente cumpla tres años en el poder y que apenas queda un año, a partir de agosto y quizá en noviembre o en diciembre él anuncia al país sus aspiraciones pero se está trabajando. Entonces, hay dos elementos, la ley lo permite y número dos, o sea, que además de legal es legítimo porque tenemos un hombre que está haciendo una gestión o sea, que se distingue por el trabajo, por el desprendimiento. Y por el trato, mire cómo se van todos los alcaldes para allá. Y por el trato que le da a la gente. Nos dicen que ya nos vamos. ¡Qué lástima! Bueno, eso indica que hay... Claro, que aquí están las puertas abiertas, claro que sí, hay otros motivos. Gracias al doctor Franklin García Fermín, miembro del Partido Revolucionario Moderno de su dirección ejecutiva y también es ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Con ustedes, mañana nuevamente a través de Diálogo Urgente EN Televisión. Feliz resto del día. Diálogo Urgente Diálogo Urgente ¡Gracias!